Ok, vengo aquí a solucionar un problema que me ha dado, llevo años tratando de resolver los focos guayados y nublosos de los carros, y este es un carro del 2003, y he tratado productos como estos, que fue una pérdida de tiempo, después, traté otros productos como este, que costó como $29 dólares, viene con el pulidor, con la crema, con el pan y todo, y la cuestión es que ninguno funcionaba, ahora voy a tratar de probar con uno nuevo, y antes le voy a mostrar de cerca como que está el foco este, y le vamos a dar un acercamiento para que vean, en las condiciones que está, completamente guayado, nublado, que por la noche no se puede ver ni la carretera, y este es un problema que tenemos mucha gente aquí en la isla, y que hemos tratado hasta, fui una vez a un experto de eso de, de un taller, y me dijo que habían que quitar los focos, y que lo más seguro tenía que comprar unos focos nuevos, así que vamos a probar ahora, si de verdad este método, que vi en el mismo YouTube, alguien lo usó, un americano lo usó en YouTube, y es, con un lubricador, un lubricador viejo, de cualquier marca, miren, lo voy a echar aquí en una servilleta, para que lo vean, un poquito nada más, y lo voy a pasar directamente rápido, aquí increíblemente ven como rápido, lo aclaró, cuando otro químico que traté con ciertos productos no pudo, lo voy a enseñar de cerca, para que vean la diferencia, ven la diferencia clarísima que hay, y solamente con cualquier producto de estos que hay aquí en el mercado, este, otro, cualquier marca, y miren como ha quedado, lo voy a acabar de terminar, cuando otros productos costosos fallaron, cuando, en esos anuncios engañosos de la televisor, miren lo que resultó, lo tenía en mi propia casa, vamos a terminar el trabajo, simplemente una servilleta, una sencilla servilleta, no tiene que, ni un chapo costoso, un de, sencillo, de cualquier marca, no tiene que ser el W40, lo que sea, lo paso en este, y lo paso aquí, increíblemente ahí está el resultado, aquí tenemos un foco ya prácticamente súper limpio, en cuestión de segundos, y aquí podemos ver el otro lado, con un foco que necesita el tratamiento, y voy a hacer lo mismo, simplemente, con un producto sencillo, que lo tenemos en todas las casas, y es solamente, un lubricante, un sencillo lubricante, cualquier marca, tantos años perdidos, y así, gastando chavos de más, cuando tenía el producto, que podía solucionar mi problema en la casa, en cuestiones de segundos, pues ya ven aquí, el pavemon, el paverman boricua de Puerto Rico, con un sencillo lubricante, y deben esperar que el foco se seque varias veces, y tratarlo otra vez, de acuerdo al foco, que esté en la condición, si es algo que lleva años de años, ya con ese problema, que muchos expertos decían que no me podía arreglar, que tenía que comprar un foco nuevo, aquí lo tienen, un simple lubricador, ya puede ser de cualquier marca, esta, esta que es bien famosa, y resuelto el problema, como si está mismo, y ya está. y ya está. 9 11 12 13 Gracias.